Música ¿Qué pasa mi gente? Bueno pues Hoy un poquito tarde Las 6 de la tarde Como veis ya Ya usted está Escureciendo Y bueno Qué mejor motivo Que estas horas Para A probar una linterna Como sabéis el otro día El otro día cuando salí Me cogí en la noche Y bueno porque muchas veces La ruta la calculamos Bueno yo soy más o menos Lo tenía claro Pero me pilló un poquitín La hora Yo era consciente De que ya tenía que volver Vale Pese a que yo conocía El sitio Yo sabía que llegaría Allí a la tarde Porque bueno Como ya sabéis Siempre llevo una Linterna A unos chavalillos Que me encontré Recordáis Pues sí que los pilló Los pilló La noche Y de qué manera Es una pasada Ya fíjate Cayendo la noche Y como la cámara Es capaz de Iluminar ya Más de la luz Que realmente hay Está medio Piedad lloviendo Ahora para un poquito Y la cosa se me va a complicar Pero bueno No pasa absolutamente nada Lo que voy buscando es Lo que voy buscando Es que me caiga la noche Fijaos Qué puente han hecho aquí Para atravesar Este pequeño riachelo Esto va a regalar muchísimo Seguro vamos Muchísimo porque Buen día también Porque esto No puede tener una hostia Pero ahora mismo Bueno Fijaos aquí Acabo de cruzar por aquí Ha puesto aquí un trompo Ni un callao Con la tierra Joder, ¿no? Bueno, estamos Estoy ahora mismo En el corazón de las urbes Concretamente En un pueblito Es que no sé si decirlo Porque no A veces Decir las cosas por aquí No es muy bueno Porque Este tipo de sitios Tan puro No me gusta Que se termine Masificando Ni rompiendo ¿Vale? Es una pasada esto Tío Bueno, como decía He dejado el coche A un puerto de oro De aquí Cuanto menos quizá Me he cogido Regato arriba Voy subiendo Y me dispongo A A demostrar Cómo Con un buen equipo Con un buen equipo De linternas Los riegos Se minimizan ¿Vale? Cuando uno se mete en el bosque Siempre hay que tratar De llevar un aporte De una luz Hay que llevar una luz Para En caso de De que te coja La tarde La noche Que muchas veces Se nos va la hora ¿Veis ya? Casi de noche La cámara Os puedo asegurar Que está haciendo milagros Porque Ya voy entre dos luces ¿Eh? Lo que pasa es que Las lentes de las cámaras Tienen muy buena Son capaces de coger La poca luz que hay ¿Vale? Y bueno Lo que busco Es que me caiga la noche ¿De acuerdo? Voy a buscar Que me caiga la noche Totalmente A ver si Puedo hacer un regreso Al coche Más o menos Ordenarlo ¿De acuerdo? Aquí viene un camino Fíjate que guapo Yo no me había metido Nunca por aquí Estoy alucinado Porque es chulísimo Sin duda Tengo que venir Un día de vía Demostrar esta preciosidad Y como digo Siempre es muy importante Llevar el apoyo De una linterna O incluso El otro día Como os comenté Los chavales estos La única luz que llevábamos Es la del teléfono móvil Y es un riesgo Que corrieron muy grande Porque encima No conocían Afortunadamente Bueno No había mucha pérdida Porque Era bajar todo el regato Río abajo Arroyo abajo El río El río Lleva trocas Y daban con el coche Pero no siempre No siempre es acierto Hay veces que Que puedes fallar Te puedes equivocar Y depender de la luz De un teléfono móvil Como que no Porque en un momento dado Se te ha agotado La batería Después de mis fotos Que ya vas con una autonomía De la tira muy pequeñita Y te la vas jugando ¿Vale? Sobre todo ya sabéis Que Que lo más importante Es la temperatura Como ya habíamos hablado Más de un día Y Bueno En esta época No se puede andar con chorradas Hay que tener mucho cuidado Y hay que tener Pues eso Hay que llevar un poquito De Un pequeño equipo ¿Vale? Seguridad Seguridad entre todos Me estoy flipando Perdonad Me estoy flipando Te lo juro por Dios Porque estoy Me estoy encontrando Un sitio Perdonad Es que os lo voy a mostrar ¿Eh? Es que Es que no le hace justicia La cámara no le hace justicia Lo que estoy viendo ahora mismo Fijaos donde han metido un camino Aquí pegado a este A este A este barranco Han metido aquí Sobre este Sobre una madurriñera Le han metido unos palos Y han hecho un puente de madera Al fondo Una cascada Que está cayendo allí En un charco precioso Vale Es que esto es para requerarme Perdonadme un momentito Fijaos Que pasada La han hecho con Con palés Con 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 tóticos Mira que pasada Tío 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 Bueno, mi gente Bueno, vengo Te juro por todo lo que queráis Vengo alucinado Vengo flipando, te juro, vengo flipando Me lo habían dicho que era bonito Pero no me lo he imaginado tanto Qué pasada Qué pasada, macho Esto es lo que me gusta de la gente, ¿vale? Me encanta que la gente haga No destruya, ¿vale? Lo bonito que es cuando la gente Hace Hace obras por Mantener, wow, fijaos, tío Otro puente aquí de madera, tío Qué guapada, macho Súper integrado Un salto de agua Guau, qué espectáculo, lo juro Madre mía Qué cosa tan bonita, tío Te juro por todo lo que queráis Qué bonito, tío Qué detalles más chulos, macho, la gente Colegas Estoy flipando, te lo juro Qué maravilla De verdad Gracias a los que lo han hecho No sé quiénes sois Pero qué maravilla Bueno, mi gente Bueno, pues Ya con la noche caída Vamos a poner en marcha Hoy sí he pillado el frontal Como podéis ver A ver Bueno, ya ha caído la noche Como podéis ver He pillado el frontal Que es el que suelo llevar Este es de la casa pez Concretamente el pez El pez elástico ¿Vale? La potencia lumínica Que tiene este frontal Es de 350 lúmenas Más que suficiente Para una ruta nocturna Lo puedo asegurar Que va alumbrando delante A una calidad muy buena ¿Vale? Por tanto Lo vamos a encender Y vamos a ir caminando ¿Vale? Aún estamos entre las dos luces Os quería mostrar también Esta otra Que ya he hablado Soñé un día A ver qué meto ya de frontal Bueno, como veis En posición rojo Puede cambiar a blanca Aquí está la potencia Más baja Como nos decía Aquí tengo esta Como podéis ver A ver Voy a hacer el cambio Bueno, como podéis ver Esta es otra pequeñita Que tengo Es una de bicicleta Pero es una de interna Con la que estuve El otro día ¿Vale? Bueno Yo cuando la compré Pone que tiene 800 lúmenes Bueno, para nada Para nada tiene 800 lúmenes Yo para mí Creo que Que con 400 Anda la cosa Más que sobrada ¿Vale? Es china Pero bueno Veis No hay ni china Pero os puedo asegurar Que alumbra muy bien Fijaos Fijaos como Cuando alumbra esto Como se nota ¿Eh? ¿Estás viendo? O sea que esto te ayuda Para una Para día y de noche Una barbaridad Como vais a ver a continuación ¿De acuerdo? Por tanto Vamos a seguir ascendiendo Ya con linterna ¿Vale? Voy a meter La frontal Para que veáis Que me puedo mover Sin problema ninguno Voy a llevar El frontal encendido La pez Y esta de secundaria Que tengo ¿De acuerdo? Esta es una Bueno, es que Esta os he de decir La marca Porque Si os metéis En la interna De bici Una cosa que me gusta Mucho Que lleva este indicador Lo estoy viendo Lleva este indicador Que va en el color azul ¿Vale? Cuando está a media carga Al 50% Se te pone Se te pone naranja Y cuando queda un 25% Se te pone rojo Por tanto En caso de que te vaya cayendo La batería Ya os quedo Escabar En caso de que te vaya cayendo La batería Puedes ir seleccionando Unas potencias Inferiores Para ir Para tener más durabilidad En ella ¿Vale? Hoy como sabéis La ruta la vamos a hacer De noche Porque quiero Volerme con Con equipos de iluminación De los que tengo Y bueno Disfrutar también De un paisaje Espectacular Que estoy alucinando Lo juro que estoy alucinando De verdad No lo había visto el día El vino de noche Yo tengo que venir el día A grabar con esto Porque esto es una pasada ¿Vale? Es una pasada De verdad Fijaos No está lloviendo Fijaos como Qué espectáculo, ¿no? Madre mía Qué pasada Os juro, ¿eh? Sonido de noche Sonido de noche Sombol de noche Seguido de noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué espectáculo! Me ocurre que se han pegado los chavales que lo hayan hecho. De verdad, enhorabuena, chavales. No sé quiénes sois, pero te lo juro, te estoy flipando. Lo estoy haciendo por hace un rato. Te estoy disfrutando como hacía años que no lo hacía, te lo juro. ¡Qué pasada, macho! Fijaos qué bonito con las linternas, cómo se resaltan todos los colores de noche. Tiene un enfoque muy chulo también. La luz artificial le da un plus. Fijaos que estos chavales, macho, que curros se han pegado de manera todo artesanal, con cuerdas, con piedras, con cuatro cubas que han pegado. Fijaos. Me refiero que estoy emocionado, ¿eh? ¿Sabes qué pasada? Los chavales como se lo han currado, ¿eh? Todo mi respeto y mi... Me está buena, tío. De verdad. Tienes un enfoque. Estoy bastante mojado, ¿vale? Llevo montaña arriba, a ver si me puedo... Me puedo separar, no sé si me veis un poquito, ¿no? Llevo montaña arriba. A ver que pongo aquí. Ahí me veis un poco mejor, ¿no? Que, como decía, llevo más de una hora intentando buscar un refugio que me habían dicho. Pero no lo encuentro. Estoy ya montado mojado, se ha puesto a llover. Y estoy súper calado. Las linternas... Como digo... Me rellene un poquito más de luz, ¿no? Las linternas de lujo, ¿eh? Se están portando de lujo. Veo súper bien. Que me he... Bueno, me he encontrado... Me he encontrado con una maná de cochinos. Estaban comiendo castañas. Como sabéis, ahora hay mucho... Bueno, ya habéis visto en el vídeo, hay mucha castaña ahora. Y me acabo de encontrar con una maná de cochinos. Que, bueno, al verme han pegado a las pantillas. Han empezado a romper montes alrededor mío. Y la verdad que me he acojonado un poquito, ¿no? No... De noche con este canal hay que tener un poquitín de cuidado. Yo sé que ellos van a correr de mí. Salvo que hubo una cosa herida que no va a ser el caso. Porque nadie le ha hecho nada. Pero que son animales un poco impredecibles, ¿vale? Había... Había... No... 8 o 10 por la... Por la estampida que han pegado. Que sonaba... El monte rompía el monte por todos los sitios. ¿Ves cómo está lloviendo ahora mismo? No sé si apreciáis en la cámara, ¿vale? Está lloviendo. Bueno, la ropa que llevo, la verdad que se está portando... Se está portando de... De lujo. Porque me está protegiendo bastante bien. No... No hay... No así como las botas que se me están calando. Y nada, voy para abajo. Como digo, el refugio no lo he encontrado. Tendré que intentarlo otro día porque no... No sé dónde está, ¿sabes? Así que el hito, lo siento, pero no he dado con él, ¿vale? Intentaré buscarlo otro rato y... Y bueno, pues ya me quedaré arena pernocta allí. Y... Hoy no venía preparado con la intención de hacer una pernocta. Pero sí que quería darme refugio un poco y quitarme de la lluvia. Y bueno... Pero bueno, otro rato la haré, ¿de acuerdo? Hoy lo que venía era probar las linternas. Que creo que se han portado de 10, ¿vale? Llevan una hora dando luz las dos. A máxima potencia. O sea que... Genial, ¿vale? Y ahora bajaré para abajo. Bueno, tengo tres horas de autonomía en cada una. Por tanto, voy sobrado de luz. Aún así, llevo una tercera de repuesto, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado. Sigo bajando para abajo. Seguramente grabaré algún trocito más. Y nada, llegaré al coche y ya os comento. Un beso, mi gente. Hasta ahora. Un beso, mi gente. Gracias por ver el video. 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 Lo que hay mucho es cochino aquí. Estoy dando cuenta, están súper machacadas las... Fijaos las... Las castañas. Qué penita de olivo, ¿no? Los castaños machíos, ¿qué ves? Las tienen muy pequeñitas. Vale. Fijaos. Hay mucha que está comida. Hay mucho cochino por las noches. Qué penita, ¿verdad? Lo que han trabajado la gente de antes, Dios mío. Mucho sin levantar la cabeza al pobre. Y nada, pues... Oye, me gustaba mucho más la zona de ahí, la zona del río. Era muy bonita. Esto, pues... No tengo que ver nada, ¿no? Pero no. Voy ya buscando la... Esta vereda. Nunca, nunca de noche... Nunca de noche, si alguna vez os pasa que os quedéis... Perdidos. Yo en este momento voy despistado. Sé que el río va ahí, ahí debajo. Por tanto, estoy localizado en tormento. Y nunca dejéis veredas, ¿eh? Las veredas no hay que dejarla nunca. Las veredas te llevarán a algún sitio, ¿vale? Nunca andar a lo loco perdiendo una vereda. No. No, porque en ese caso está jodido, ¿eh? Si te empiezas a romper monte y no encuentras una vereda, está jodido. Yo, ves aquí, yo esta... Y no la voy a soltar. En caso de que hubiera dudas en algún punto... Ya no se hubiera dónde tirar, pues volvía sobre mis pies hacia el punto que me separé. ¿Entiendes? ¿Ves? Si te metes por ahí, pues ahí estás perdido. O para arriba. Y has demostrado esto cerrado. Que es imposible. Imposible convertir, ¿vale? Entonces nunca hay que dejarla vereda. ¿Vale? Lo que estoy viendo... Oye, las botas se están portando fatal, ¿eh? Las acabo de comprar. Fijaos el pantalón. El pantalón yo encharcado. Completamente, ¿eh? ¿Estáis viendo? Completamente encharcado. Y las botas que son waterproof, en teoría, dicen que prof, pero de prof poco. ¿Vale? Muy mal. Muy mal por las botas. Una marca económica, como es Boricain. ¿Veis? Aquí podéis ver. Bueno, una finca. Esta sí que la tienen... Bueno. La tienen. Le han quitado el monte un poco, pero están los olivos un poquito... Un poquito perdidos, ¿vale? Fijaos. Qué penita, madrita. Que han trabajado los antiguos aquí en todo esto. Para verlo así. Seguimos la vereda. Bueno, 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 bueno. Me voy a permitir una salamandra. Una salamandra. Hacía años que no veía una. Fijaos qué cosa tan bonita, por Dios. Qué espectáculo este animal, de verdad. Este animal, bueno, la salamandra, es un animal que solo... Qué bonito que es, por Dios. Solo vive en zonas de agua, donde hay agua muy limpia, ¿eh? ¿Vale? Donde se vean este tipo de animales, es un sitio que... Que, bueno, la contaminación es cero, ¿vale? Pues aquí el corazón de las urtes, donde estoy ahora mismo, ¿de acuerdo? Una cosa que os pediría, os pediría, por favor, ¿eh? No matéis a estos animales, os lo pido, por favor, ¿eh? La salamandra, los sapos, todos estos... Todos estos reptiles que os encontráis, nunca hay que matarlos, por favor, ¿eh? Fijaos qué cosa tan bonita, ¿eh? Qué guapo, tío, de verdad. No hay que matarle, por favor, ¿vale? Qué espectáculo, macho. Estáis viendo. Es una preciosidad este bicho. Tranquilo, que yo no tengo nada. Hacía años que no había una, ¿eh? Es un animal adulto, muy grande. Qué bonito, tío. Pues ya os digo, nunca, nunca la matáis, ¿vale? Le damos ni a ella ni a ningún reptil, por Dios. Por favor. Bueno, pues ya se han acabado los pinos. Ya empieza a haber olivos. Estos sí están un poquito más trabajados, aunque, bueno, con matices. Y nada. Ya vais viendo el alumbrado que sigo llevando, ¿vale? Como habéis visto, llevo mucho, tras rato, solo con luces. Con linternas, perdón. Y bueno, sin ningún miedo de nada. Vamos a observar esta hierba, cómo coge el agua. Esta hierba me ha encantado siempre que la he visto, ¿eh? Como se le quedan pegadas las gotitas de agua. ¿Estáis observando? Fijaos. Es que no, pues no sé si la apreciáis, ¿vale? Se le cogen las gotas de agua. Y es una pasada el efecto que hace. Qué pasada, ¿eh? Oye, esto de no andar de noche también tiene plus, ¿eh? Abrezo, la jara. Y nada, seguimos la vereda, ¿vale? Seguimos la vereda descendiendo hacia el coche. Sí, soy capaz de encontrarlo. Imagino que sí. Es que es increíble. Es que es todo. Es que hay agua por todos los sitios. Voy a llenar la cantimplora. Voy a ver un poquito, lo llevo a ser, ¿eh? Voy a tirar este agua. Lo voy a cargar. Lo he quitado la linterna para no deslumbraros. Como decía Lito, siento mucho, tío, no haber encontrado tu cabaña, macho. Paso a los pinos, me habían dicho. Unos pinos. Os he pasado. No tengo ni idea. Ya estoy cerquita del coche, ¿vale? Suscriptores. Así que... Aquí me despido. Bueno, ya me despido en el coche. Pero bueno, deciros que... Está siendo la noche muy divertida, ¿eh? El material táctico es importante llevarlo. A veces... Ya lo hemos hablado más de una vez, ¿vale? Llevar material... Creo que es más que recomendable. Sobre todo cuando salimos al campo, que... Bueno... No sabemos lo que nos puede parar, ¿no? Ahora mismo, mira, bajando... Fijaos lo que os voy a decir. Mira, bajando yo sabía... Bueno, va bajando todo el río abajo, ¿no? El arroyo, ¿no? Bueno, pues... Pese a que la vereda venía bien marcada, venía haciendo cizá... Hay un momento que me he ido recto y, bueno, me he despistado y he llegado hasta una zona que se cerraba, se cerraba y he dicho, no, tío, voy mal. He vuelto sobre mis pasos y ya he visto que tenían colocadas unas piedras en fría indicando que era hacia abajo, ¿sabes? Con lo cual, chapó, muy bien. La gente que se le ha currado por aquí el regato este, ¿vale? Y... Y nada... Está lloviendo, ¿lo veis, no? Una noche muy bonita, de verdad. Un amigo me ha comentado cuando... el otro día, ¿no? Hablando. Dice, Joaquín, me encanta... me encanta alguno de los vídeos. Sobre todo cuando haces salidas, ¿vale? Entonces... Bueno, pues esta salida de hoy te la dedico a ti. Ya sabes quién eres, ¿vale? Un gran amigo de Zaragoza. Te tengo un montón de aprecios, ¿vale? Y siempre estás ahí. Entonces este vídeo de hoy va para ti, ¿de acuerdo? Te agradezco mucho tu fidelidad que tienes, ¿no? Y, bueno, que has hablado más de un día conmigo, ¿vale? Así que yo sé que te gustan las salidas. Pues esta... esta es tuya, ¿vale? Un abrazo. Bueno, sigo... sigo para abajo, ¿vale? Me queda ya... estoy en un... 10-15 minutos de coche, ¿vale? Si lo encuentro. Chao. Bueno, pues fijaos. Ya me he pasado de largo. Y le ha brillado la matrícula de coche a lo lejos, ¿vale? ¡Qué bueno! ¡Ve la ventana, hostia! ¡Qué maravilla! Ahí está, mi chico. Bueno... Hostia, vino a tocar el agua, ¿eh? ¡La madre que parió! Hostia, puta. Cualquiera... Oye, estoy un poco loco, ¿verdad? La que cualquiera que me vea por aquí... Diga, este tío tiene que estar loco, ¿eh? ¡Qué pasa, amigo! ¡Qué pasa, amigo! Pues nada, ya estamos aquí, ¿no? La mochila todo mojada... ¡Qué marcha, tío! Oye, que se nota la potencia de... Fijaos, el... El frontal son 350 lúmenas Y esta otra que llevo... Os he dicho... Esta otra que llevo... Esta pequeña, 18-800. Yo para mí que no los tiene, pero vamos... Sí que tiene... A ver, los 400 por lo menos sí que los tiene, ¿eh? Pega un chorro de luz muy bueno, ya lo habéis visto, ¿eh? Así que... Os lo recomiendo, fijaos, 18 euros... Esta pequeñita, 18 euros... La... El frontal de pez que llevo... Ya lo habéis visto, ¿no? A ver, la apago... El ASTIC... Es una maravilla, este aparato, ¿eh? Pez ASTIC... Estoy muy contento con ella, ¿eh? La verdad que es un combinado muy bueno, porque en la cabeza... Ayuda muchísimo, ¿vale? Y luego, bueno, una tercera que ya lo mostraré de día, porque, bueno... Ya lo enseñaré más detalladamente... Otra que me he pillado, ¿de acuerdo? Porque ya la que tenía pequeñita, pues ya me iba fallando... Pero esto es un lujo, esto lo recomiendo muchísimo, ¿de acuerdo? El ASTIC... Bueno... Y... Y nada, mi gente... Ahora sí, espero que os haya gustado... Vengo todo mojado... Porque lo has hecho bien un rato... Había un rato que me ha calado, pero bien, ¿eh? Eh... Lito... Decirte que no he encontrado tu cabaña, ¿vale? Pero vendré de día y, bueno, ya la veré... Y una noche haré pernocte y me quedaré en ella, ¿de acuerdo? Así que, suscriptores, espero que os haya gustado el vídeo de hoy... Os mando un abrazo... Ya sabes tú, suscriptor amigo mío... Este es para ti... Un beso a todos y hasta el próximo... Chao... Un beso a todos...